Yujuu 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 Que bueno Verte que bueno Verte 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 Una 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 de mas En nuestro 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 espacio Tuyo Tuyo Y Mio Hoy vamos a hacer ASMR Rápido Rápido E impredecible Rápido Impresible Random Fast Fast No tengo las uñas ¿Por qué? Porque mañana Va a venir A Hacerme las uñas Permiso voy a tocarte la cara Ok Ya me puse Alcovo Mañana viene a U.S. Hacerme las uñas Y me gusta El día anterior Dejarme bien preparadas las manos Bien, bien, bien Vamos a limpiar esa Arroja, 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 arroja De la frente Excelente, excelente Rápidamente Voy a pasarte un poco de cruz Para que queden grabados Los cambios que acabamos de hacer En tu cara Exactamente esto Es como una especie De uju Barrita uju Barrita uju Muy bien, muy bien Vamos a ver Veo algunas cosas Que se están escapando Ok Hay ciertos pensamientos Que no hay que dejar ir Ok Quietecito Quietecito Muy bien Ahora el otro lado Ok Y ahora de nuevo Pero el verde más claro Y ahora el otro lado Vamos a sacarle Vamos a sacarle hasta el último Tingle Exprimiendo 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 Excelente Muy bien Muy bien Muy bien Esto requiere tu extrema Concentración Ok Excelente Excelente Ahora se cayeron Todos acá Todos los colores Que tenemos recién Acá Excelente Excelente Pon en la boca Que No puedo dejarte así Con los labios Deshidratados Hace así Mi amor Excelente 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 Bien Tengo esto ¿Qué te parece? Es Es para navidad Ya sé que falta Ya sé que falta Pero sé que te encanta La navidad Y lo que yo estaba pensando Es Esto puede ser Una especie De disfraz De señora Noel O De Dani De Midsummer Lo que vos quieras Es amplio Es amplio Este pedazo De Quirnalda Nos deja Muchas opciones Que eso es lo que queremos Queremos Muchas opciones Para después poder elegir Pero que sea Amplitud Amplitud Total De disfrazes Si es Bien amplio Podemos elegir Mejor No es cierto Verdad Muy bien Toma agua Si necesitas Por favor Voy a cepillarte Cepillarte Contame ¿Estás viendo Algún tipo De película De terror Que te haya gustado Tell me Contame todo Contame Contame todo ¿Qué sabés? Que me encanta Escuchar tu voz Me encanta Escuchar tus opiniones Ok No la vi Contame más Me encanta Esa Esa sí la vi Me encantó Excelente Podemos ir al cine Si querés Veo que tenemos Un gusto Parecido 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 Ok Bien Rápidamente Decime ¿De qué color? ¿De qué color? ¿De qué color? ¿Son mis uñas? ¿De qué color? 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 No tengo las uñas pintadas Soy muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Vamos a medirte Esto no te va a molestar Necesito hacer unas mediciones De tu cara Para encontrar exactamente Donde está el problema Del sueño y la ansiedad Ok, ok, esta medición Me da 144k Vamos a ver de este lado Ok, ok, ok 149 acá estamos un poco No está simétrico el asunto No está simétrico Vamos a ver Acá Ok, ok, ok Ahí De 6 a 16 Perfecto, perfecto, perfecto Y acá, así 20 a 8 Y de este lado 17 a 9 Ok Perfecto, perfecto Voy a medirte rápidamente Lo que encontré Hay una Asimetría De este lado derecho Ok Y voy a dejar acá En blanco Para lo siguiente Ok Creo que tengo Necesito, pero Necesito marcar, ok Tenemos acá Tenemos acá Esa naricita Acá, acá, acá Mejilla, mejilla 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 No está listo Porque Con el resaltador Vemos Algunos Tipos de Ansiedades Que a veces Son Difíciles De reconocer De otra manera Que no sea Como una especie De luz UV Que usamos acá Ok No es nada Nada preocupante Nada preocupante Nada No podemos Hacer algo Al respecto Ok Lo sorprende Muy bien Este es Otro Otro Esa Que tengo Los dos Que tengo Los dos Excelente Beso Entonces Ahora me voy a ponerte Este Para Sacarte de luz Tenés ahí en el ojo A veces Sabés que tenemos Concéntrate 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 A veces Por el ojo Por el ojo Entran Los deseos Los celos Las malas vibras Así que lo que voy a hacer yo Es sacarte 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 Eso que tenés ahí En el ojo Que no te está haciendo Para nada Bien Hay que sacarlo Hay que sacarlo Ok Ahí está Hay algo ahí En tu ojito Despacito Con el ojito El iris La retina Ahí está Este lado Y ahora vamos a ir Con este otro lado Tengo que poner Como así El iris La retina El globo Cular 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 Ahí está Perfecto Perfecto ¿Cómo te sentís? ¿Te molestan un poco? No te preocupes Ahora te voy a poner Unas gotitas Que te van a hacer Muy bien Pero muy bien Ok Tengo acá Al gotero especial A ver Este ojo Vamos a apretar No te toques Ahora te voy a acomodar Y el otro ojo Excelente Vamos a Agitar un poco Las gotitas Y ahora déjame Muy bien ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te sentís? ¿Te sentís? ¿Mejor? ¿Mejor? Ok Voy a apretar un poco Acá Abajo de los ojos Están frías Son mis palas De trabajo ¿Ves? Adecuadas Al trabajo Que hago Exactamente Esto Esto El trabajo Que hago Voy a ponerlo Así Frías 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 Sobre tu cara Para que esa molestia Que te entró Por los ojos Que no sabemos todavía Si es un poco de ansiedad Un poco de celos No sabemos que es Pero la vamos a trabajar Ok Para que uso estas Estas también Si Es la primera vez que nos vemos Te dejo pasar la pregunta Si no Sabes muy bien Para que las uso Sabes muy pero muy bien Para que las uso Ok Tengo acá Tickets Tiquetes Tiquetes De parque de diversiones Así que Contesta Bien Y te vas a poder llevar Un tiquete Y lo vas a poder cambiar Próximamente ¿Por qué? ¿Por qué? Por un señor de la abundancia Exacto Un billete De los señores De la abundancia Perfecto Perfecto Responde 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 Que sí Que en la casa Te cansa el tigre Entonces Te cansa el tigre Te cansa el tigre Este es el tigre Número Número 4 2 1 1 5 3 Ok Vamos a repetirlo ¿Sí? 0 4 4 1 1 5 3 Ok Guardatelo Guardatelo No lias a nadie El número Ok No lias a nadie Que el número Es 0 4 2 1 1 5 3 Perfecto Y ahora para arriba Muy bien Muy pero muy bien Ok Antes de dejarte ir Antes de dejarte ir Déjame que haga un rápido repaso Un rápido repaso Por algunas cuestiones Ok Acá Ok Acá con el gotero Acá 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 Muy bien Muy bien Muy bien Entonces todos Estos son los datos Es un poco de Interimados Un poco de Contigación De las otras personas Que tenemos En los cabezas Un poco Que se te Balearnos No lo siento No lo siento No lo siento No lo siento Ok Verdad Unos momentos La de Acércate Las cosas Un poco Un poco No sé Llegas Que se Un poco Bueno Estos Cosas Muy bien Acá Centra Tu mirada Acá 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 aquí mirami miradme 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 mirad den miradme miradme El toque final que es un poco de sueño en crema Especialmente para personas que acaban de ser manipuladas mentalmente para irse a dormir Necesitamos una ayuda A veces el cerebro queda spinning, spinning, spinning Dando vueltas en sí mismo Para evitar eso a veces pasa la menor cantidad de veces Una ínfima cantidad de veces Nunca pasa Vamos a ponerte Así Vamos a Calentar un poquito así Vamos a sentir frío y No, señor Muy bien, muy bien, muy bien En este estado te voy a dejar Te voy a dejar, te voy a dejar Ya estás, 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 estás Y te voy a pedir que Dejes un comentario en este video Dejes tu like si te gusta el de este tipo de videos Y si tenés ganas, la primera vez que me ves Que cheques el resto de mis videos Pues tengo una gran cantidad de videos diferentes Que tal vez, tal vez, si solo tal vez Te interesen, te gusten Ahora sí, nos vemos la... La próxima, ok Bye Bye Gracias por ver el video.